sí 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 hola que tal a todos bienvenidos a rockeando esta oportunidad vamos a hablar del cuarto álbum de estudio de la banda sueca opel still life publicado el 18 de octubre del año 1999 a través del sello peace by records el disco consta de siete canciones tiene una duración de 62 minutos el metal es un género heavy metal es un género que ha tenido muchos derivados y muchos de esos derivados han sido subgéneros que se han establecido de una manera muy univoca unidireccional casi que constituyendo mundos aparte entonces tenemos cosas como el metal progresivo como el flash metal como el metal como el heavy clásico como el black metal cada uno muchas veces parece un mundo en sí mismo infranqueable al que nada puede entrar pero de vez en cuando y por los años 90 poco aparecían ciertas bandas que sencillamente decidían romper esas barreras a través de introducir a ciertos subgéneros básicos elementos que no pertenecen a ese subgénero y es allí donde encontramos muchas de las grandes mayores obras maestras que dio la historia del metal y una de las bandas baluartes en ese tipo de composición arriesgada ambiciosa multifacética pues es open no está de mal decir que por lo tanto o pega ha sido una de las bandas con una de las discografías más versátiles más creativas y más interesantes que ha dado la historia de el heavy metal pero es que en discos como este el que a mi juicio es la primera obra maestra de opel encontramos como la mente de su front man su líder michael ackerfeld pues no tenía límites porque si bien este disco se inscribe dentro de lo que podríamos entender bajo el paraguas del metal extremo a secas o incluso del death metal aquí nos encontramos con muchísimas cosas con progresivo con black metal tal vez con death metal por supuesto incluso con folk con la influencia acústica que de hecho siempre ha manifestado como está en su gusto de parte de michael ackerfeld los discos anteriores los tres discos anteriores de opel si bien no voy a negar que son ya de por sí muy originales muy creativos muy únicos en cuanto al estilo que lograría opel debo decir que no me convencen del todo particularmente porque se siento que en ellos no estaban combinadas de la manera más fluida y orgánica todas las influencias que traía up hay pasajes disfrutables en cada uno de esos discos esto está clarísimo pero yo veo que por ejemplo en discos como orchid particularmente en ese disco encuentro que muchas veces parece que fueran más collage de grandes riffs que música progresiva fluida y coherente pero no debemos negar que además de sus discos tienen una fiereza y una rabia que se conservaría en este live que complementarían con sus posteriores obras como como el famosísimo black water park pero que yo creo que aquí se subordina un poco eso en pos de lograr una estructuración más ambiciosa creativa y amplia porque en este disco encontramos excelentes transiciones elementos acústicos y elementos eléctricos tenemos las voces de michael acerford tanto las limpias con mucho carácter como las guturales que son problemas supremamente inteligibles y además tenemos que este es un disco conceptual algo que si bien era muy popular dentro de muchas corrientes del rock como el rock progresivo y dentro del metal progresivo que ya existía en esa época pues no era algo común para nada en el metal extremo porque este disco sigue siendo un disco de música extrema de música pesada orientada a la audiencia más rebelde si se quiere o al menos con los oídos más más empantanados y aquí entonces opet nos muestra que puedes se puede hacer un progresivo con influencias de la música progresiva vieja pero también con esa obra tétrica triste del de la música extrema particularmente el black metal a veces se siente una atmósfera del black metal a pesar de que musicalmente no no están cercanos en este disco así que este podríamos decir que es un disco de metal progresivo pero que no tiene que ver con un theater con bandas como symphony x más grandilocuentes más llenas de notas más melódicas tal vez en algunas ocasiones de manos como point strike etcétera no es un progresivo con influencia de folclor con pasajes acústicos calmos con una construcción de intensidad y de anticipación en las transiciones fenomenales a la vez que el mantenimiento del grupo en las partes agresivas de manera que podríamos decir que este disco es muy sereno sabio en presentar lo que quiere cuando es necesario pero sin exaltarse en ningún momento sino manteniendo siempre la mesura michael akerfeld aquí emplea y digo no es el único por supuesto el talento de todos aquí está martín méndez martín lópez méndez particularmente debutaría en este disco pero aquí como el gran compositor que es michael akerfeld nos mostraría cosas como que la mayoría de construcciones de los riffs se hacen a través de fraseos y acordes no tanto de riffs poderosos de notas ligadas como en el death metal en eso se aleja porque incluso los pasajes más pesados con culturales con distorsión mantiene digamos esa elegancia que caracteriza a la música de opel y a la personalidad de michael akerfeld el disco tiene un balance tal entre lo pesado y lo melódico que puede ser al mismo tiempo tanto hermoso y evocativo como también visceral y avasallante pero incluso en los pasajes más pesados el disco nunca pierde la elegancia de un buen riff o de una gran transición muy pensada y pulca el disco a veces se descontrola pero con elegancia nunca pierde la finura de las siete canciones que el disco podríamos decir que cinco en su mayor proporción son pesadas progresivas con distorsión y dos digamos baladas aunque la segunda de ellas face of melinda también tiene algo de distorsión y progresiones no voy a espobiliarles la historia que se cuenta ya que por lo demás es también muy interesante y es muy interesante la forma como en la historia que van contando alrededor en el disco que es básicamente como desterran a un individuo de una población sencillamente por su falta de creencia en una deidad y él retorna tiempo después para encontrarse con su vieja amada melinda pero debo decir que cada una de las canciones tiene una atmósfera tal que conjuga perfectamente con la parte de la historia que se está contando en ese momento por parte de michael akerfeld acompañado de las grandes vocalizaciones que tiene él hacen lo hacen sencillo ser sencillamente algo sublime en cuanto a las baladas señalábamos a benícted o paladas si se podría llamar así tenemos una balada en un disco de metal imagínense cómo es esto tenemos canciones como benícted que es un armo que es hermosa es acústica es muy ágil y expresiva con un solo sutil y elegante que sale de la nada que no se viene a venir pero que de igual manera encaja perfectamente con la atmósfera de la canción face of melinda la quinta canción es la otra balada pero es más cadente y arrulladora que benícted ya que tiene más arreglos y las guitarras suenan más brillantes más corporales incluso las acústicas la canción te envuelve en una melancolía que se busca transmitir a través de la letra que este es un punto muy importante de la historia y además me gusta mucho además que cuando entran las guitarras eléctricas y llega a la distorsión nunca se pierde la sensación de que es una canción tranquila y hasta medio melosa incluso lamentablemente la canción termina en fade out en fade out y eso no me gusta pero bueno se pasa respecto a la al otro grupo de canciones que tiene este disco yo destaco sobre todo la última canción la séptima white cluster porque aunque en el inicio no promete tanto llega a ser probablemente la más dinámica y multifacética a mi parecer alternando agresivamente riffs melodías tempos armonizaciones en las guitarras intensidad incluso con un solo que me recuerda muchísimo a death a la banda de aquí pero no es la única gran canción tenemos canciones como godheads lament donde destacan mucho las transiciones de lo eléctrico agresivo a lo acústico calmo en la que se mantiene en cada transición un componente es decir los pasajes acústicos no son completamente acústicos ni los eléctricos son completamente eléctricos sino que se conserva siempre en un mundo algo del otro mundo incluso es en la mitad de la canción se juxtapone en todos los elementos y este diálogo este diálogo que se presenta en esta canción que estoy marcando acá le da una belleza a la canción pero en general al disco porque eso es casi general del disco muy especial pues hace que no pierdan nunca la canción ni el punch ni el beat ni la elegancia la canción entonces es por eso muy creativa sabe utilizar sus componentes de manera muy recursiva y nunca pierde el grupo jamás lo pierde la canción moon moon laps vértigo en esta canción podemos ver la creatividad y la versatilidad en los riffs como algo sumamente destacable como lo es destacable también la melodía en el intro que embellece la canción la que está a partir más o menos del segundo 50 a la vez que se le agregan acordes de fondo tanto en guitarra eléctrica como por un momento acústica también incluso en un punto llegan a sonar tres guitarras a mi parecer esto me parece que la una textura y una fluidez a la canción que la hace ser muy buena muy bella y muy llamativa los intercambios también entre los fragmentos acústicos con los pesados son bastante destacables y fluidos posiblemente los mejores en los mejores del disco y destaquemos por último la la sexta canción serenity paint and death que tiene un intro similar cuando empieza la canción ese centro me recuerda la primera canción de rock y te empiezan de una manera muy similar pero bueno eso es un pequeño déjà vu en esta canción en concreto da la impresión inicial de que va a ser muy pesada todo el tiempo por las voces guturales y la distorsión pero al final termina siendo en lo que se extiende esa primera parte de la canción muy melódica y derivativa hasta que entre ese ritmo básico grueso y acompasado y a partir de ahí la canción crece en intensidad y agresividad cumpliendo la promesa de ser pesada que nos hacen el intro que claro también tiene sus pasajes limpios por supuesto me gusta como la canción se construye mucho a partir de la progresión de acordes eso le da una belleza a la violencia una belleza en la violencia a la canción además de que es un recurso que me gusta bastante cómo se utiliza esa progresión y total terminan confeccionando un discazo yo no diría que es el mejor disco de opet no me arriesgaría a decir eso por lo demás es muy difícil en una en un catálogo tan amplio y tan rico es muy difícil escoger un mejor disco los fans de opet entenderán mejor esto pero sin duda para mí fue la primer gran obra maestra de opet insisto que las tres primeras son destacables pero yo creo que aquí se conjugan mejor dicho vemos una cera lópez que a mí particularmente más me atrapa y más me gusta eso es todo por hoy escuchen estilo life si es que acaso no lo han escuchado denle like al vídeo si les gustó suscríbanse comenten activen la campanita y nos vemos la próxima ocasión hasta luego